hola bienvenidos a mi canal suscríbete activa la campanita y comenta ahora si empecemos bueno acá estoy voy a ver si me encuentro unas piedras redondas para hacer esferas ya las piedras redondas son como más fáciles de de acabar porque estas piedras de acá son bastante duras acá en esta zona no hay cuarzos solamente estas rocas negras y también hay matitas hay unas que tienen una tonelada bien lo que es plateada esa no tanto ahora están como cubiertas de como una lana y a la hora de golpearse sueltan la famosa arena negra que se pega a los imanes vamos a ver aqui hay una bueno esta si se puede ver ahi bastante color como metálico color mas o menos como el plomo vamos a ver si me encuentro alguna esta pensé que esta bastante redonda pero es muy pequeña me acaban de encontrar esa pieza color bastante bastante bonito y parece que si es bastante dura esta me la voy a llevar aquí exactamente donde me la encontré estaba viendo este bichillo vamos a ver ahi y vamos a ver ahi y vamos a ver ahi No se lo vamos a guardar ahi, bueno ahi le estaba golpeando, es como un tipo de pedernal, no es un jaspe, ya sacan las tajadas, le queda buen filo, lo vacilón es que tiene un color café por fuera y es completamente mas claro por dentro, lo vacilón es que se puede hacer, ya sacan las tajadas, 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 ya sacan las tajadas,